¿Estamos bien informados o no de los problemas que tiene la delicia? No, no, esto es un momento. Yo creo que el pueblo de Nasser es una mayoría de los pueblos de Palestina. Yo creo que el pueblo de Nasser es una mayoría de los pueblos de Nasser. ¿Puedes decir que, al final, vamos a decir, pero ahora voy a decirle con Ahmed, porque el pueblo de Nasser es un pueblo que hicimos en la radicalización. El pueblo de Cataluña, que es un pueblo que le refuerieron al pueblo. Por esto, el pueblo de Nasser es un pueblo como el pueblo de Nasser. Pues, ayer nos dice en igual que ayer, que es el migration del pueblo entre los pueblos y los caminos. Por supuesto, queremos que el pueblo de Nasser te dejo y te dejo con el pueblo. Bueno, ella dice en su forma personal, que sé que no depende de las opiniones a nosotros compañeros de la relación, pero que está muy alto de lo que ha encontrado en Cataluña y de la amistad y la relación, como decir, de un punto de vista cercano, sobre el punto de vista de la paz y cómo poder llegar a ella. Y bueno, tiene un punto de vista positivo de la visita. Bueno, dice que él era un poco escéptico, ¿no?, de ese evento que, bueno, puede tener, que está muy contento por el recibimiento que ha tenido en los lugares donde han ido y, bueno, del conocimiento que lo que estamos cerca de ellos tiene sobre la causa de Palestina. Gracias. Bueno, Chávez dice que para él fue también una sorpresa del recibimiento que ha tenido y que ha encontrado dos puntos comunes en una visión sobre la paz que existe entre el pueblo palestino y el pueblo de Cataluña. Y que, bueno, muchas gracias por el recibimiento. La solución principal pasa por la política. ¿Cómo está la división política interna palestina? ¿Perjudica un poco el apoyo que pueden recibir desde fuera o cómo influye? En la parte del gobierno del gobierno de Cataluña, ¿no?, ¿cómo se refiere desde el gobierno de Cataluña y el gobierno de Cataluña? Bueno, podemos decir que, claro, las divisiones internas pueden perjudicar el punto de vista de la paz y las conversaciones. Y que, bueno, solo de lo que pensamos que es muy importante para lograr un acuerdo es hacer nuevas elecciones, que deben hacer de lo mejor posible, al final de los principios del próximo. Y, bueno, esperamos que los resultados de las elecciones traigan un mejoramiento de las relaciones internas y que puedan, entonces, en el futuro, poder seguir la conversación de las elecciones. Como cualquier otro pueblo, el busca de la paz ha encontrado en este periodo de transición problemas internos. Pero, bueno, lo positivo en ello es buscar siempre, buscar la paz. Y, bueno, si yo quiero hablar, entonces, se pasa en el año. Y Obama, la palabra mágica es Obama. Obama será la solución de los problemas de Palestina o esperar demasiado de él. Bueno, el pueblo de Palestina es un pueblo con mucha esperanza, un pueblo optimista. Y, bueno, vamos a seguir así mientras se demuestra el contrario. El pueblo palestino dice que tiene esperanza. Ustedes, vosotros, cada uno de vosotros, tenéis esperanza en el futuro de Palestina. Viene el futuro de vuestros proyectos y de vuestros trabajos. Viene el futuro de Palestina. Bueno, sí. Cuando digo el pueblo palestino, también me refiero a él personalmente. Y, bueno, eso lo vivimos cuando en la agresión y en la última agresión que tuvo el pueblo palestino, por parte de... ...que ocurrían bodas y la vida trató de seguir su rombo normal lo más posible. Y siempre, bueno, tratando de conjugar las lágrimas con la sonrisa. Y, bueno, esperamos un futuro para nosotros, no solamente para nosotros, también para nosotros. Gracias. 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 Bueno, esperanza siempre sí la hay. Pues bueno, siempre con mucha esperanza. Pero también veo que las esperanzas tienen límites. ¿no? Y entonces hay que trabajar fuerte, hay que trabajar duro, porque el tiempo también lucha contra nosotros. Cuando la paz empezó los acuerdos de golos en los años 90, el pueblo palestino lo vivió con mucha ilusión, pero ya han pasado 14 años y entonces el tiempo es lo que digo, corre en cuenta nuestra porque al no concretarse una situación dada, pues entonces eso va convirtiendo a los decepcionados, la gente que ya cree menos en la paz, entonces le da alas a los extremistas. Y entonces los que aprovechan esa oportunidad son los más extremistas de la sociedad y entonces por eso pienso que sí, que somos optimistas, pero no, tenemos tiempo, perdemos tiempo y entonces hace falta luchar por la paz desde ahora. Y cuando digo luchar por la paz, bueno, en forma pacífica, pero siempre haciendo presión sobre los políticos, sobre la gente que tiene el poder real para que la paz se hace falta ahora, desde ahora. Y también hace falta la liberación de los prisioneros políticos, es también muy importante. Y entonces es uno de los caminos para lograr la paz.